La bichota está ready para ir de parra con las besties Puestas palpeya que Hay toqueteo esta noche Y solo por todas las de tu mía Por todas las de serias cuando el pollo se haya abierto Y que mis amigas se tequilan me tocan la posteria Y saben que yo me presto Y voy a llenar A vaciar Por poner la nalga a tuerquear Y el primero que pueda pegar Como no va a suspirar Y la bichota está resistido Y el camino a la disco Nos pusimos todas las de estires Y en baixa no me han visto Y la bichota está resistido Y el camino a la disco Nos pusimos todas las de estires Y la marca está en el distrito Y no importa el tegué Y no pienso la calma con el cabellón Que la chica ya se siente la presión Y el reggaetón Y la bichota está resistida Y la bichota está resistida Y el primero que pueda ser Víjale, ella es una lice, perdiendo entre nosotras todo se derriste Papi no me la mire, ya no mire, y ninguna necesita que la invite No vaya a tirar, a vacilar, a ponerle a negar tu arquear El primero que pueda pillar, va a ponerlo a suspirar En el maquillaje con la fe, mi poder, en el camino a la disco A continuación con la fe, mi poder, también me invito En el maquillaje con la fe, mi poder, también me invito En el maquillaje con la fe, mi poder, también me invito A continuación con la fe, mi poder, también me invito Seguimos con palabras de tu amiga, puesta por la suciedad Cuando estoy así a fiesto, es que mis amigas y tequila me están en la putería Saben que no me apretan Eso jamás va a querer No te lleven la hijo de A la gente, a la mía A la mía, a la mía 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 A la mía